González Valencia cuenta con una orden de aprehensión en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, es señalada como la supuesta administradora de los recursos económicos del CJNG, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron la noche de este sábado a Rosalinda González Valencia, esposa del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera El Mencho, Supuesta administradora de los recursos económicos de la organización criminal, autoridades revelaron que hasta el momento El Mencho no ha sido detenido, además, de que militares y federales implementarán operativos simultáneos en Jalisco ante la posibilidad de una reacción violenta por parte del cártel, González Valencia fue detenida sin que hubiera disparos o enfrentamientos en una zona residencial del municipio de Zapopan, cuenta con una orden de aprehensión en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, tras su detención, la pareja del Mencho fue trasladada en un helicóptero federal del Estadio Acron a la Ciudad de México, se espera que este domingo el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, ofrezca una conferencia de prensa para revelar los detalles de este operativo, Más información en el blog del narco.com